Pisis, vamos a ver qué tal te va a ir esta semana. Fíjese Pisis que esta semana creo que vas a tener que controlarte un poquito. Y no tratar de adivinar todo lo que sienten y piensan las personas que están a tu alrededor. Vas a estar con demasiadas ideas en esa cabecita y será mejor que las controles. Porque podrías estar haciendo tormentas con gotas de agua y montañas con granos de arena. Esta semana si tienes dudas pregunta. No trates de dar respuesta tú a las preguntas porque te podrías equivocar y las respuestas podrían ser más simples de lo que tú te puedes imaginar. Otra cosa que puede suceder esta semana son la desconfianza en las personas que están a tu alrededor. Podrías estar desconfiando de que si te están diciendo o no la verdad. Si una persona te está diciendo que hizo una cosa o tal vez no hizo eso y tú tienes esa verdad porque todo lo sabes. Mucho cuidado con eso porque podrías meterte en muchísimos problemas esta semana Pisis. Igual que tus hermanos de agua vas a estar un poquito sensible, vas a estar bastante apasionado con los temas y te puede estar dando por discutir cosas que pues la verdad no hay ni necesidad de discutirlas. Así es de que vamos a moderarnos, vamos a tratar mis angelitos de ser juiciosos y sobre todo de evitar las confrontaciones y los pleitos. Sí, quita esa carita, pleitos que vas a orquestar tú. ¿Por qué? Porque tú vas a dar por hecho que pasó alguna cosa que tal vez no pasó. Pero Pisis va a decir es que yo sé que fue así, es que yo sé que puede pasar esto, es que yo estoy segura o seguro de que fue de tal manera. No es así. Hay que preguntar y hay que controlar nuestros dotes adivinatorios, mis ángeles, para evitar meternos en problemas. Y bueno, en el amor para los casados. Mis angelitos, ustedes como ya lo dije, van a andar muy sensibles. Así es de que vamos a tener cuidado de no tomarnos demasiado en serio todo lo que nos dice la pareja. Porque podríamos estarnos ofendiendo por tonterías. O como ya lo comenté, ver cosas que no están sucediendo realmente. Esta semana pueden notar distante a la pareja y pensar ustedes que los están engañando. No es así, mis ángeles. Más bien vamos a analizar si nosotros hemos estado un poquito enfadocitos. Si de repente nos estamos enojando de todo y pues la pareja mejor prefiere poner su distancia para evitar la confrontación. Nada de hacernos películas en nuestra cabecita porque con toda seguridad vamos a estar equivocados. Cuando nos preguntamos a nuestra pareja, por otro lado, todo lo que sean decisiones, mis ángeles, se toman en pareja. Cuando vivimos bajo un mismo techo y tenemos un marido, una mujer o una persona que vive y comparte gastos, ambos tienen pues que decidir las cosas que sean importantes para el hogar. Cuidadito con pasar sobre la autoridad del otro. Todo consultado y todo lo que hagan debe de ser poniéndose de acuerdo las dos partes. Tomar en cuenta a la pareja nos puede ahorrar muchísimos problemas esta semana. Y bueno, aquellos que decidan tomar en cuenta a su pareja no ponerse demasiado preguntones ni estar tratando de preguntarse y contestarse solos, pues podrían tener una semana bastante interesante, mis ángeles, donde se den cuenta que esa pareja sigue siendo cómplice y sigue siendo esa persona de la que se enamoraron. Así de que tratar de llevar lo mejor que se pueda a la relación esta semana y ya lo sabes, que lo pienses, no quiere decir que esté ocurriendo. Y bueno, en el amor para los solteros, bueno, ustedes, mis angelitos, sí van a estar en busca de una persona que les dé ilusión, que de repente me les regale ternura. Una persona que quiere estar a su lado y con ustedes, por supuesto, porque una cosa es tener a alguien viviendo con nosotros y otra cosa muy diferente es compartir lo bueno, lo malo y lo muy, muy malo. Esto a muchos pisis esta semana se les puede volver una necesidad, la necesidad de sentirse apreciados, queridos, amados. Y esto, mis ángeles, está súper bien. Yo no voy a decir que no, pero hay que tener mucho cuidado de que no idealicen personas. El hecho de que no me le pongan cualidades a las personas que no tienen, porque es ahí justamente donde están todas esas desilusiones que luego me les rompen el corazón. Cuando elegimos pareja, hay que evitar ver solamente lo bonita que es la persona y hay que tomar en cuenta que pues no todo se trata de lo bonita y perfecta que sea nuestra pareja. Hay que ver que esa pareja que estamos eligiendo tenga cosas en común con nosotros para que tengamos algo más que besos y abrazos que compartir con esas personas. Pero sobre todo que sean personas afines a ustedes en sentimientos, en forma de ser. Creo yo que de los signos del Zodíaco, pisis es uno de los más dulces. Con esto no estoy diciendo que sean débiles en absoluto, porque hay que reconocer que así como pisis puede ser sumamente bueno, también pueden ser sumamente malos y maravillosos villanos por la mala. No olvidemos que los signos de agua, en la medida que aman, pueden llegar a odiar a una persona. Y aunque pisis es uno de esos signos que es más de paz, pues yo nunca recomiendo que nos metamos con pisis, porque un pisis enojado, madre mía, se les convierte en un tiburón blanco, mis ángeles, con siete hileras de dientes. Se vuelven bastante peligrosos. Y aunque pisis no es de venganzas, si generalmente cuando se la hacen, si va a buscar que se las paguen, mis ángeles, así pasen veinte o treinta años, si lo lastimaron de verdad o les hicieron mucho daño, de que va a llegar el pago, va a llegar. Y para evitar este tipo de cosas, mejor si están buscando romance, hay que fijarnos muy bien a quién estamos eligiendo. Aquí él no les recomiendo esta semana a los signos de fuego, mis ángeles, porque no es tal ni para agresividad, ni para arrogancia y mucho menos para egoísmo. Y los signos de fuego, pues efectivamente son hermosos, pero tienen lo suyo. Y digamos que pisis como amigo podría funcionar muy bien, pero como relación, yo no estaría tan segura. Así que cuidado esta semana con los signos de fuego, los solteros. Y bueno, mis ángelitos, a fijarse muy bien con quien hacen amistad. Y bueno, mis ángeles, en el tema de la salud. Como ya lo dije, van a andar un poquito nerviosos y sensibles, y cuando andamos así, mis ángeles, sentimos que nos duele todo. Que no les extrañe traer ansiedad ni dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque los que están tensos son ustedes, mis ángeles. Se me alejan esta semana de personas que ustedes vean que no andan del todo bien, porque al estar ansiosos y pues un poquito de malas, etc., pueden bajar también sus defensas, y se me podrían contagiar de gripa o de cualquier cosa que les pase por enfrente. Así que de preferencia, mis ángeles, vamos a tratar de alejarnos de personas que veamos que están estornudando, de personas que les digan que tienen algún virus, que ustedes sepan que es contagioso, de lejecitos. Y los piscis, que sean muy enamorados o les guste andar aquí, allá y acuya, mucho cuidado con las enfermedades venéreas esta semana. Ya saben, la protección no está de más. Por otro lado, es pésima semana para hacer deportes de esos donde arriesgan la vida, o que son extremos, como las motocicletas, las patinetas, los patines, etc., etc. Vamos a tratar de evitar este tipo de cosas, porque ¿qué creen? Ustedes también esta semana están destinados a tener pequeños accidentes, que si los pueden evitar, pues qué mejor. Acuérdense, más vale prevenir que lamentar esta semana. Y bueno, en el tema del dinero, también ustedes, mis angelitos, no me gasten dinero que aún no llega, y si llega el dinero, pues traten de administrarlo bien, mis ángeles. Todos queremos tener cosas lindas, todos queremos comprar cosas, pero pues eso debe de ir en proporción de nuestro presupuesto. No podemos gastar más de lo que tenemos esta semana. Así que más vale que nos administremos si no queremos tener problemas. Sobre todo, mis ángeles, porque esta semana me les pueden salir algunos gastitos imprevistos. No sé, alguna factura que se les olvidó revisar, o bien algo que se rompe o se descompone en casa y vamos a necesitar dinero. Así es de que, por favor, esta semana vamos a apretarnos un poquito el cinturón. En cuanto a inversiones, puede haber algunas buenas oportunidades. Sin embargo, acuérdense que hay que revisar todo lo que vamos a firmar y asegurarnos que cualquier inversión que nos ofrezcan es realmente segura. Estamos en tiempos, mis ángeles, donde hay muchísimos amiguitos de lo ajeno tratando de estafar y de robar a personas que nos dedicamos a trabajar. Así es de que no se me crean de cuentos chinos y a revisar y estudiar todo aquello que me les ofrezcan. Y bueno, en el tema del trabajo, mis ángeles, ustedes son personas muy detallistas, realmente son muy artísticos al momento de realizar su trabajo. Esta semana, por favor, confíen en ustedes. Vamos a escuchar menos a los demás esas opiniones de que no pueden hacer las cosas, de que tal vez no les salgan bien. Uy, no, el verbo si te equivocas, a cerrar los oídos, ese tipo de comentarios nefastos. Y vamos a concentrarnos en nosotros, en lo que nosotros sabemos que podemos hacer y vamos a confiar. Lo único que les puede pasar malísimo, mis ángeles, es que me les vaya requete bien. Así que esta semana, en todo lo referente al trabajo, vamos a tener confianza en que vamos a salir adelante de cualquier problema y vamos a olvidarnos de la gente que únicamente se dedica a quejarse. Esta semana, Marte, te va a dar la seguridad que tú estás necesitando y créeme que no vas a fallar. La semana nos pinta muchísimo, mis ángeles, para esas personas negativas que no se atreven a decir las cosas y se agarran de gente buena como ustedes, que está siempre dispuesta a ayudar a otros, para mandar los mensajes que ellos no se atreven a decir. Esta semana, mis angelitos, si alguien tiene algo que decir, que vaya y lo diga él personalmente. Ustedes, por favor, no se me metan en problemas, dedíquense a su trabajo y que cada quien salga de sus líos como pueda. En cuanto al trabajo en equipo, no es algo, mis ángeles, que a ustedes les fascina porque ustedes prefieren trabajar solitos y por su cuenta, pero si les sale la oportunidad de hacer un poquito más de dinero o de optimizar mejor el tiempo y los recursos para poder hacer su trabajo, no se las piense el mis ángeles. De vez en cuando no está mal trabajar en equipo, pero eso sí, asegúrense que va a ser en igualdad de circunstancias, es decir, que no se aprovechen de ustedes. Por otro lado, tú, al igual que tus hermanitos de agua, vas a andar un poquito sensible. Asegúrate de no tomar demasiado en serio las cosas que digan en tu trabajo y sobre todo no pensar que se refieren a ti. Como le dije a Cáncer hace unos momentos, si tú ves que alguien se está riendo, no es de ti. Si ves que alguien está cuchicheando y te voltean a ver, créeme que fue accidental. Hay que tomarnos las cosas de quien vienen y entender que cuando andamos sensibles, pensamos que todo el mundo nos va a atacar, aunque esto no sea así. Fuera de esto, mis ángeles, como ya les dije, a dedicarse a lo suyo y nada de andar de defensores de la patria o no sé, según ustedes, defendiendo a los más débiles, aunque yo creo que a los más chismosos y a los más problemáticos, a dedicarse a su trabajo, punto y final. Y van a ver cómo van a tener una semana bastante agradable de la que no se van a poder quejar. Pero bueno, mis angelitos, ¿y cómo me les va a ir con la familia? Bueno, aquí vas a estar muy sobreprotector con la familia. Hay que tener cuidado, sobre todo con los niños. Si bien es cierto que los niños son muy dados a meterse en problemas, pues más que estar regañándolos, hay que hablar y concientizar con ellos. No puedes hacer esto, por esto, por esto y por esto. Créeme, Pisces, que vas a conseguir más que con un buen regaño. En cuanto a la pareja, los padres, a los hermanos, los pececitos pueden estar esta semana sumamente posesivos. Mis ángeles, ahora sí que no hay que apretar tanto ni soltar tanto. Hay que buscar términos medios en cuestión de afecto para no asfixiar ni a nuestra pareja ni a nuestros familiares. En cuanto a los amigos, es muy probable que también se pongan un poquito celosos porque sienten que ese amigo que tienen ustedes del alma o su amiga está dándole pues un poquito de más atención a otras personas. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué si yo soy la mejor amiga de esta persona o el mejor amigo? Mis ángeles, demos libertad y entendamos que pues, mis angelitos, nadie está en exclusividad con nadie. Para que no se me vayan a poner sentimentales y mucho menos vayan a andar por ahí reclamando cosas sin sentido. Así es de que ya lo saben, van a andar posesivos. Bien atentos con esto y pues hay que soltar un poquito, mis ángeles. Fuera de esto, pues será una semana agradable. Se sentirán apoyados, apapachados, pero ya saben, ¿eh? Sobre todo los casados. No nos ponemos tercos, no nos ponemos a discutir y vamos a darle espacio a esas personas que amamos para que respiren. Ciertamente nos aman, nosotros los amamos a ellos, pero recordemos que el amor es libertad. Cuando amamos, damos libertad. ¿Por qué? Porque confiamos. Pero bueno, mis angelitos, les deseo una semana excelente. De verdad espero que tengan una semana llena de alegrías y de bendiciones. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben. No se me vayan sin regalarme un like si les gustó el video. Si quieren ayudar a la abuela, por favor compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando, mis ángeles? ¿Dónde van a conseguir una abuela virtual mal quedada? ¿Qué les dice que el horóscopo sale el lunes y lo termina el martes? A ver cuándo, ¿qué les dice que les va a sacar la leyenda? No sé, el miércoles y se las pone el sábado. En ningún lado, mis ángeles. Aquí tienen una abuela muy mal quedada, pero que los quiere mucho. Así es de que suscríbanse a mi canal para que tengan su jalón de orejas totalmente gratis una vez a la semana. Pero bueno, mis angelitos, que no se les olvide, por favor, que los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.